...tenemos que beber, hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu pierna pueda contar, hoy está el unido, no hay nada que impedir ...tenemos que beber, hay que esperar, hoy está el unido, no hay nada que impedir ...tenemos que beber, hay que esperar, hoy está el unido, no hay nada que impedir ...tenemos que beber, hay que esperar, hoy está el unido, no hay nada que impedir ...tenemos que beber, hay que esperar, hoy está el unido, no hay nada que impedir ...tenemos que beber, hay que esperar, hoy está el unido, no hay nada que impedir ...tenemos que beber, hay que esperar, hoy está el unido, no hay nada que impedir ...tenemos que beber, hay que esperar, hoy está el unido, no hay nada que impedir ¡Gracias!